Ya, ábrale, ábrale. Esto es un espectáculo. Y ahí va 14 veces con nosotros, o 15. Dicen que los animales no tienen sentimientos. ¿Cuánto pesó la otra vez? ¿127? ¿Cuánto pesó? ¿127? Sí, 127. Ya está como 135, yo creo, 140. Sí, ya subió. Sí, te saca el aire. No, no, no. Y pensá que te golpearon mis chiquitos. Luis, ellos lo hicieron pomada. Digo, educacionalmente, o sea, grabado con ese propósito. Para que la gente viera que no es mascota. ¿Chiquitos de 30 kilos? De 35. Ay, en otro codo, ¿qué hará? Oye, te equivocaste, no es que harás volando, ¿no? No, no. ¡Chíngalo, siéntate! Siempre se sienta en mi cara. No, ¿qué hará? Mira, pero lo está. Sí, ve. Está volviendo. No, no empieces. Sí, está bien guapa esta, ¿verdad? Preciosa. No, no, no. Y pensá que te golpearon mis chiquitos. Luis, ellos lo hicieron pomada. Digo, educacionalmente, ¿eh? O sea, grabado con ese propósito. Para que la gente viera que no es mascota. Chiquitos de 30 kilos, de 35. Ay, en otro codo, ¿qué hará? Oye, te equivocaste, no es que harás volando, ¿no? No, ahí va. ¡Chíngalo, siéntate! Siempre se sienta en mi cara. No, ¿qué hará? Mira la pelota. Está volviendo. No, no empieces. Sí, está bien guapa esta, ¿verdad? Preciosa. Ay. Sí, está bien guapa. Sí, está bien. Sí. Sí. Gracias.